¿Cómo les va amigos del Tiki Taka? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, victoria del equipo de Municipal, seis goles a uno frente a Deportivo Quiché, la primera división este sábado en la continuidad de los partidos amistosos del equipo de Sebastián Bini y cara a la preparación que tiene del inicio del clausura el próximo sábado 20. En los equipos titulares 3 a 0, anotaciones de Rotondi, de Ramiro Roca y también de Darwin Torres, aunque el de Ramiro Roca prácticamente fue autogol de Pablo Barros. ¿Cómo alineó el equipo de Municipal este sábado el debut? Ya como titular de Alejandro Medina, el arquero argentino, jugó el Chaco Jiménez por derecha, Caballito Morales por izquierda, Darwin Torres acompañándose de Mena en la saga central, de ahí puso a Franco y a Rudy Barrientos, colocó a Archila y a John Méndez y arriba Rotondi con Ramiro Roca. Extrañeza, ¿no? Porque Ramiro, Rudy Barrientos que no había sido titular hace rato, ahora lo colocó de titular, lo dejó a Alejandro Galindo en el banco, lo dejó a Peluzas aquí en el banco. Bueno, esos son los inventos de Sebastián Bini en esa preparación. Municipal juega el miércoles frente a Universidad de San Carlos, siempre en el trébol y en ese mismo escenario, el próximo fin de semana a Deportivo Misco. Esa es la continuidad de la preparación del equipo Escarlata.